Feliz día, hoy domingo, día de encuentro con nuestros hermanos en la fe. Dígan que nosotros vamos a nuestra parroquia más cercana a encontrarnos con esos hermanos que tenemos nuestra misma creencia en un mismo Dios, en una misma fe, en un mismo bautismo y vamos a compartir con ellos y a participar con ellos en el gran banquete, en la Santa Misa. Y esta palabra nos ayudará a nosotros para cuando vayamos a la iglesia, a la misa, pues tengamos en nuestra mente clara la lectura, tengamos clara la reflexión y así de esa manera vamos a compenetrarnos más rápido en la palabra, en la Eucaristía de este domingo. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo, pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz, no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, oye pues, casa de David, no satisfecho con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo le dará por eso una señal, he aquí, que la Virgen concebirá y dará a los un hijo y le pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y lo que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo, el de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso? Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y viene ante ti Dios de Jacob. Ya llega el Señor, el Rey de la gloria. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su Evangelio. Ese Evangelio que ha anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras se refiere a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo Dios me concedió la gracia del apostolado a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes llamado a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, le deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un anque del Señor le dijo, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el anque del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día, nos relata cómo fue la manera que Jesús vino al mundo. nos dice que estando María, la madre de Jesús, desposada con José, antes de que vivieran juntos, porque en aquel entonces, antes del matrimonio, había uno de esposorios, donde ya, pues, se aseguraba de que ese hombre y esa mujer se iban a casar más adelante y le daba seguridad al futuro esposo para comenzar a comprar las cosas y tener ya las cosas adelantadas para cuando llegase el momento del matrimonio. Hoy día puede ser como el momento en que el novio, de repente, le da el anillo a la esposa, habla con los padres para buscar una fecha. Sería más o menos como hoy día, ese momento, pues bien, María estaba ya desposada con José, pero antes de que ellos vivieran juntos, sucedió de que María estaba encinta por obra del Espíritu Santo y estaba esperando un hijo y no era de su esposo, no era de José. Nos dice el Evangelio que José era un hombre justo y la palabra justo en la Biblia nos dice que era un hombre santo, un hombre bueno y cuando José escuchó de María por la boca de María de que iba a tener un hijo que no era de él, pues, ¿cuál sería ese momento para José? En ese momento José vio roto el proyecto de vida que él tenía para él, el proyecto de vida que él había pensado tener con María. ¿qué pensaría José en ese momento? Decía la ley de que aquella mujer que le fuese infiel en el desposorio a su futuro esposo tendría que morir apedreada fuera del pueblo, pero José, que era un hombre bueno, no quería nada malo para María porque José conocía a María, José escuchó lo que le dijo María y José sabía que aquella muchacha era una muchacha buena pero no sabía explicarse qué pasó en ese momento. María le contaría lo que el ángel Gabriel le dijo en esa visitación, en esa visita, pero no es para José muy fácil poder maquinar todo lo que le dijo María que por obra del Espíritu Santo quedó encinta que iba a dar a luz un hijo, todas esas palabras que le dijo María a José pero José no desconfió de María, José no pensó de que María estaba diciendo mentiras, él confió en María pero eso sí él no quería asumir algo que no era de él él no quería asumir algo donde él no tenía ningún tipo de culpabilidad y José tomó una decisión y cuando tomó esa decisión nuestro Dios le habló le habló a José pero le habló por medio de un sueño y nos dice que cuando ya pensaba dejar a María y prefirió dejar a María irse a otro lugar donde él fuese el que quedaría mal en medio de la gente en medio del pueblo en medio de sus amigos en medio de sus vecinos hasta en medio de su familia él prefirió quedar mal él irse de ahí y que la gente después contara y dijera mire lo que hizo José dejó en cinta María y fue irresponsable se fue la dejó sola la dejó en estado está esperando un hijo José prefirió de que fuese este el pueblo que hablara amar de él antes de que el pueblo hablara amar de María ahí nos está mostrando José la fidelidad a María está mostrando José la fidelidad a Dios lo está mostrando José su bondad su corazón bondadoso y misericordioso que prefirió tomar esa decisión otro de repente hubiese hecho tremendo alarde hubiese hecho bueno de eso toda una película toda una novela pero José prefirió mejor dejar todo en silencio actuar en silencio y también el Señor le habló a José le habló en un sueño en un sueño se comunicó con José y le dijo José hijo de David no dude de recibir en su casa María su esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados y el Señor le habló a José por un sueño y es que Dios siempre no habla a nosotros porque Dios tiene sus caminos para hablarnos a nosotros a cada uno nos hablará de manera distinta de manera diferente a José le habló por un sueño pero nos damos cuenta a San Francisco de Asís le habló por medio de la naturaleza a San Juan de la Cruz le habló por medio del silencio a la madre Teresa de Calcuta le habló por medio de los pobres de los niños de los ancianos pobres a San Juan Bosco por medio de los jóvenes porque Jesús tiene la manera de comunicarse con nosotros y se va a comunicar con nosotros de manera muy distinta por medio muy diferente porque el Señor siempre se comunica con nosotros porque el Señor siempre quiere estar en contacto con nosotros y como le dije Él tendrá los medios para llegar a nosotros lo importante es que ustedes y yo sepamos estar atentos para reconocer esos medios que el Señor tiene para tocar nuestro corazón a veces utiliza una persona como ese la utiliza como ese medio para tocar nuestro corazón a veces por un hecho de la vida se comunica con nosotros para que ustedes y yo cambiemos de vida y así sucesivamente el Señor tiene la manera de llegar a nosotros pero como le digo nosotros debemos estar atentos para cuando el Señor llegue a nosotros cuando el Señor llegue a nuestra vida por caminos muy distintos caminos muy diferentes porque lo santo ha llegado a ser santo por caminos distintos por caminos diferentes porque hay muchos caminos que nos lleva a la santidad y Dios utiliza muchos caminos que nos lleva a la santidad y el Señor ha diseñado para ustedes y para mí nuestro propio camino para llegar a esa santidad pero tenemos que estar atento como San José atento como los santos como San Francisco como San Juan de la Cruz como Santa Teresa de Calcuta como San Juan Bosco para nosotros conocer cuál es el camino que el Señor ha diseñado para nosotros para escucharlo a Él para estar cerca de Él pues bien vamos a finalizar esta reflexión como siempre en mano de María oración a la Virgen María oh Virgen María madre de Jesús y madre mía como en Cana te has cuenta cada día de lo que yo necesito ruega Jesús por mí cuídame siempre no me deje nunca no permitas que me aleje de Jesús tu hijo amado ayúdame a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida amén será hasta mañana Dios mediante en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Evangelio de hoy con el Padre Iván Jainez